Que las tachas y impugnaciones se han tenido que levantar un 18 y 19 de agosto. Desde esa fecha que han tenido que levantar esas observaciones, no lo han hecho, lo han hecho todavía un 8 de septiembre. ¿Por qué? ¿Qué cosa ha habido en ese trance de tiempo? ¿Por qué? Porque el señor ha venido a solicitar reunión con estos dos gerentes y se han reunido y le han absuelto. A eso yo voy, eso es lo que me incomoda. Denuncia elecciones amañadas y a favor de la lista 1 que representa el candidato Cori Yogya, quien busca reelegirse. Luz Tadeo Vera de la lista 2, Contigo Copilla, denunció irregularidades en el proceso de elecciones para las juntas vecinales. Pero primera vez, de todas maneras, no me gusta la forma como están haciendo, porque están haciendo unas elecciones amañadas. Me parece que ya tienen sus ganadores y no está bien, no está bien. ¿Por qué? Absuelven las impugnaciones, pero después de tanto tiempo. Desde un 24 de agosto, un 18, 19, que le van a hacer las levantamientos de observaciones, de todo eso, le absorben un 8 de septiembre, donde estamos. Si me han invitado los vecinos, me han boceado para yo poder estar en cabezal, he querido hacer las cosas bien y lo he hecho transparentemente, pero cosa que no se ha dado. ¿Usted pide puertas abiertas? Claro, por lo menos, no sé, transparencia, por lo menos que todo sea claro. La candidata pidió transparencia en todo el proceso electoral, pese a no haberse instalado las mesas. Se habría proclamado un ganador fantasma. En tanto, otra lista denunció que existe una falsa presidenta de la Junta Vecinal de San Carlos. Yo he presentado un documento que he presentado al señor alcalde, informándole al respecto de las tachas que yo había presentado, pero sin embargo, el día viernes han hecho la juramentación los nuevos presidentes de las juntas vecinales y se ha considerado a la señora Rosa Ticona como la nueva presidenta del Comité Electoral de San Carlos, a pesar de haber violado el reglamento de elecciones. Esteban Murillo denunció también que los miembros del Comité Electoral no viven en San Carlos, sin embargo, ellos participaron del proceso, por lo que manifestó que las elecciones fueron ganadas fraudulentamente. De haber estado impedida a ella, de haber tenido un comité electoral que no vive en San Carlos, y de haber... Nosotros, si no hay respuesta positiva, ya los vecinos nos estamos organizando para poder nosotros declarar la persona no grata a la señora Rosa Ticona, y nosotros, por nuestra cuenta, los vecinos, en una reunión, en una sesión, vamos a nombrar nuestra junta directiva, todos los vecinos, en la cual vamos a, inclusive, a venir al municipio, a poder, a que nos escuchen, no solamente ya mi persona... ¿Y usted estaba en la línea? Exacto, no solamente a mi persona, sino ya escuchen a los demás vecinos quienes están en contra de la señora Rosa Ticona.